Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste, pero pronto cantaré Y prometo no acordarme del año Por el amor de una mujer, llegué a llorar a enloquecer Mientras que ella se reía Rompe pedazos un cristal, dejé mi vena desangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer, he heredado todo cuanto fui Lo más hermoso de mí Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez Cuando se jure bien mi herida ¡Azoka! Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste, pero pronto cantaré Y prometo no acordarme de la noche extrañoso Lo que se miran, dos extrañoso Lo que suspiran, somos tú y yo En esta noche azul Todo me parece como un sueño todavía Que me domina y tu sonreír Que me fascina, es como un demás Que me fascina, es como un sueño todavía Todos extrañoso Los extrañoso son A los que se unen pa' compartir su soledad Sin darse cuenta, sin darse cuenta Sin darse cuenta que su tinta cerca está Y se cumplirán No se dejarán No se dejarán Desde esta noche Todo me miran Sin un reproche No se sentirán No se sentirán Extrañoso nunca más Que no pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad Que de mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Mucho más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá Pero allá Pero allá Tal como aquí Y en la gota llevará Sabor a mí Que no pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad Que de mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Mucho más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá Pero allá Tal como aquí Y en la gota llevará Sabor a mí ¡Sabor a mí!